Según el reporte del Ministerio de Salud, este lunes 10 de agosto, el Cantón de Pérez se le dio en registro dos casos más de COVID-19. Con eso suma ya 36 activos, 16 recuperados y un acumulado de 52. Durante la última semana, prácticamente todos los días están creciendo los casos entre uno y tres. En los cantones, como corredores, se contabilizaron tres casos más este lunes para un acumulado 457, de los cuales 381 están activos y 72 recuperados. Además, ya suma cuatro lamentables fallecidos. En Golfito se sumó uno más a la lista, con ello tiene 74 activos, 11 recuperados y acumulados son 85. Osa también registra un caso más, contabilizando 36 personas activas con el virus, ocho recuperadas y un total de 44. Buenos Aires, por su parte, no sumó este lunes. Sigue con cuatro activos y cuatro recuperados para un total de ocho. Mientras que Cotobrus registra uno más en este inicio de semana, llegando a seis activos, tres recuperados, uno fallecido y un total de 10. Al 9 de agosto, el país registra 484 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 37 son por nexo epidemiológico y 447 por laboratorio, para un total de 23.286 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 10.670 mujeres y 12.616 hombres, de los cuales 17.135 son costarricenses y 6.151 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 19.318 adultos, 1.493 adultos mayores y 2.348 menores de edad. 127 se encuentran en investigación. Se registran 7.730 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 3.433 son mujeres y 4.297 son hombres. Por edad tenemos 6.300 adultos, 349 adultos mayores, 1.017 menores de edad y 64 se encuentran en investigación. 376 personas se encuentran hospitalizadas, 86 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 28 a los 87 años. Para hoy se reportan siete lamentables fallecimientos, seis hombres y una mujer con un rango de edad de 48 a 90 años. En total se contabilizan 235 fallecimientos relacionados con COVID-19, 86 mujeres y 149 hombres con un rango de edad de 23 a 99 años.